El tiro de esquina lo hace Arriaga, viene jugando para Flores. La domina Flores, lo marca Churri, se la juega hacia atrás para Arriaga, viene al centro por elevación. Barre ya sando la saga del cuadro, diario, arriba es Trujillo. Domina Torino por intermedio de la Ilpeña. Se mete García, viene al remate, tiro, gol, 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 gol. Gol de Torino, gol de García. Llegó el primero. Gol. Parabólica televisión y radioactiva directamente desde el estadio campeonísimo de Talara. Aquí se le dio los dotes de goleador este Pulgarcía. Un buen centro de Hansel Arriaga, ¿no? Y justamente a los 13 minutos, 13 minutos del primer tiempo, por ahí como que se quedó la defensa de este Alianza Lima y Gonoveche, también que tuvo parte de culpa para anotar el Talaro Norte a los 13 minutos, el 1 a 0. 1 a 0 gana el Talaro Norte aquí en el estadio campeonísimo de Talara. Golpe de cabeza, rechaza Varillas. Ahora tiene las pelotas Arriaga, Rífer Verón. La lucha, Flores. La gana Churriza. El pase para Trujillo. El pase para Trujillo, va a rematar. Cuidado, viene el remate. Gol. Gol, 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 gol. Gol de Alianza, Arimes, gol de Trujillo. Un fierrazo de Trujillo, las pelotas se fueron en gru. Izquierdo para decretarse el empate. Gol de Alianza, Arimes, gol de Trujillo. Gol. Parabólica televisión y radioactiva. El estadio campeonísimo, fútbol profesional con... La pelota va a las manos del portero Río Frío. El cargo es a Duaras Operador Logístico Miami Paita Callao, vía marítima aérea. Se va García, cuidado, la tiene Flores, puede llegar el segundo, rebate, tiro, gol, 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 gol. Gol de Torino, llegó el segundo, se quedó a la saga del cuadro, Petrolero, adecuado de Alianza Lima. Apareció Flores, con una trompa también García. Un rebate fuerte de Justin Chance al portero, se decretó la segunda conquista de la tarde. Gol. Parabólica televisión y radioactiva directamente desde el estadio campeonísimo de Talara. Parabólica. Parabólica.